¡Hey Tanuki! ¿Cómo estás? Hoy vamos a tener un video especial porque es una retro unboxing de la edición coleccionista de God of War para PlayStation 4. Este video es gracias al buen barita de la tienda PicToys, que la pueden encontrar aquí en la ciudad de Tuxla en la Plaza de la Tecnología. Pues aquí podemos ver la portada, en la parte de arriba tenemos el logo de God of War y en la parte de atrás vemos toda la info que trae de lo que viene en el contenido de esta caja. Es esta figura que está muy muy padre, la verdad me gusta mucho esta figura y creo que es por lo que vale la pena realmente esta edición. Así que vamos a ver qué hay aquí adentro. Cuando abrimos la cajita vemos que adentro hay otra caja, así que vamos a sacar la cajita por acá. Y mientras dejaré esta caja por acá abajo. Y así es como viene la caja de adentro, que esta ya es la que tiene todo el montón de cositas. Pues vemos la portada de Atreus y Kratos y en la parte de arriba está el loguito de God of War. Que si destapas esta tapita, pues se hace como un póster único, ¿no? Está bastante cool, me gusta mucho. Ya una vez que se abre la caja, aquí hay unos textos con escritura rúnica. La verdad no sé qué es lo que dice, pero seguramente contará un poquito de la historia de las aventuras de Kratos y Atreus durante el juego. Bien, saquemos entonces lo que hay aquí. Primero nos encontramos con el Steelbook y esta cajita negra. Y acá adentro está la otra cajota, que es la caja más chida. Bien, aquí en la primera caja que sacamos está el Steelbook, que aquí es donde viene el juego y el código. Y acá adentro hay una charolita, donde está el mapa y otra cajita más, esta otra cajita. Y eso es todo lo que trae esta, la voy a poner por aquí. Y veamos primero qué es lo que trae el Steelbook, ¿no? Aquí adentro tenemos el juego, juego físico, que me parece que hay una edición, creo que es del God of War Ragnarok, que también viene con el Steelbook, pero ya no trae el juego físico. Nada más lo tienes que descargar. Y aquí pues sí, sí lo tienes. Entonces eso todavía está bastante chido. Y el folletito donde viene pues la descripción de las cosas que puedes descargar y atrás que vienen los códigos. Y algo que me gusta mucho también del Steelbook es que trae una ilustración donde está Kratos y Atreus en frente de Jogger Monder, que es la serpiente del mundo. Está muy chida. Bien, ahora veamos qué hay dentro de esta cajita. Están las estatuillas de los hermanos herreros. Están muy bonitas, parecen como piecitas de ajedrez y también como si estuvieran talladas en piedra. Eso me gusta mucho. Y cada uno con sus martillos. Están muy chidas, muy bonitas, muy detalladas. En la parte de abajo del enanito azul vemos que trae el loguito de God of War. Y aquí tenemos este sobrecito donde viene la postal. Esta ilustración donde vemos a Kratos y a Atreus, que vemos que tiene el cabello distinto. Antes al parecer iba a ser rubio y luego lo dejaron más castaño. Entonces, pues ahí vemos también un poquito de las armas que llevan. El hacha es diferente igual. Y pues vemos que se están enfrentando a estos Draugger. Está muy chida también la ilustración. Y este mismo, atrás, en la parte de atrás, viene un pequeño texto. Una cartita de agradecimiento por parte de Corey Valrock, que es el director creativo del juego. Está bastante bonito, gran detalle. Y sí, la ilustración está muy chida también. Y al final tenemos este mapa. Es el mapita de toda la región que podemos visitar. Bien, ahora vamos a ver la última parte de este contenido, que es esta genial figura. Vamos a ponerla por aquí, así, con cuidadito. Y voy a dejar esta caja por acá. Y aquí tenemos la figura. Esa es la figura. Está muy, muy chida. Me gustan mucho los detalles que tiene. Sobre todo en la ropa, en la pintura. Que me parece que está pintada a mano. Entonces sí hicieron un gran, gran trabajo aquí. Los diferentes tonos que tiene. Por ejemplo, el pelaje que le hicieron al chalequito de Atreus. Está muy padre. Los dos Draugger también se ven muy chidos. Y aquí pues están peleando. Es una pose de batalla donde vemos que Atreus le está clavando una flecha a este Draugger. Y al otro pues lo decapitar. Hasta la manita le voló. Creo que sí hay algo que no me gusta tanto. Son los detalles en la cara de los personajes. Bien amigos, esto es todo lo que contiene la edición coleccionista de God of War para PlayStation 4. Si te preguntas si la puedes conseguir con el buen varita de Pic Toys. Claro que sí. Mándale un mensajito. Y ahí te puede decir a dónde te la envían. Mándan, hacen envíos a todo México. Entonces no te preocupes si eres de otra ciudad. Puedes mandarle ahí, preguntarle por esta o cualquier otra figurita. Porque vende también figuras de anime, de videojuegos, carritos de Hot Wheels y entre otras cosillas coleccionables que tal vez te pueden gustar. Y si vives en Tuxtla Gutiérrez, pues ve a la Plaza de la Tecnología. Ahí tienes un local y ahí puedes encontrar todo esto y muchas otras cositas más. Muy bien, espero que te haya gustado. Que lo hayas disfrutado. Y compártelo, suscríbete, dale like, déjame un comentario y nos vemos la próxima. Bye.